¿Vos tenés algún recuerdo o no? Recuerdo un poco difícil, pero ¿sabés hasta cuándo, por ejemplo, tomaste mamadera? Dios mío, la pregunta que me hacés, no tengo idea. Una pregunta rara. No tengo idea, será. No sé. No tengo memoria. Bueno, yo tampoco, la verdad. Pero me dijeron que capaz hasta los 8, 9 meses. Pero ¿qué pasa con Cristian Castro? Todos recordamos a esta artista que estuvo casado, inclusive, con una paraguaya, con Gabriela Bota, ¿acordás? Fue el tema del momento. La prima de Silvana. Sí, la prima de la primera dama de la nación. Ahí vemos el videoclip. Este es de azul, ¿verdad? Esto es azul. Esto es casi un TVT ya. Corría el año 2001, donde el verano sonaba y sonaba azul. Grabado en Punta del Este. Sí. Tenía un tatuaje que también era un poco dudoso. Se habló bastante de eso, pero ahora no vamos a hablar de eso, pero sí de lo que dijo. Gabriela Bota confesó que a él le gustaba tomar mamadera. Sí, exactamente. Había una señora que le preparaba todos los días. La mamadera. La mamadera, ya que tenía muchos sobrinos que iban a su casa, entonces ¿qué hacía? Él se acostumbraba a tomar leche de esa mamadera y obviamente la prensa se acercó a Cristian Castro y le preguntaron, ¿es verdad esto? Y Cristian le dijo, sí, es verdad, porque de verdad a mí me gusta. Estoy acostumbrado a tener ese vínculo con mi infancia. No quiero perder mis orígenes, mis raíces. Bueno, era un poco raro, Pablo. No sé qué opinaba. Toma la mamadera todos los días antes de dormir. Sí, antes de dormir. A veces es lo que comentaba Gabriela. En una entrevista le preguntaron a Cristian Castro y es confirmó. Dijo que sí. Sigue con esa costumbre. No te podés casar con un chico que toma la mamadera. Eso no puede ser. Es un poco raro, Pablo. Es un dato que te tiene que llamar la atención. ¿Verdad? Es como que, pero... Acá hay algo medio que no encaja.